Estoy sentado en el contendente En el barrio, como hace un siglo atrás A veces me pasan en la radio A veces nada más Y memorias del subdesarrollo Sigue gustando aún Es extraño que a los 20 años No se apagó su luz No tengo Superman Tengo Alpidio Valdés Mi televisor fue ruso No tengo mucho más De lo que puedo hacer Y a pesar de todo lucho No tuve esa ciclón Ni árbol de Navidad Pero nada me hizo extraño Y así pude vivir Teniendo que inventar Los juguetes una vez al año Y cuando los discos de los Beatles No se podían tener Los chicos descubrieron que sus padres Lo escuchaban también Cambiamos mercenarios por compotas Cuando Playa Girón Y a las fiestas Y así vamos con botas Cantando una canción De mi nombre No tengo Superman Tengo Alpidio Valdés Mi televisor fue ruso No tengo mucho más De lo que puedo hacer Y a pesar de todo lucho No tuve esa ciclón Ni árbol de Navidad Pero nada me hizo extraño Y así pude vivir Teniendo que inventar Porque te hizo una vez al año Estoy sentado en el contén del barrio Como hace un siglo atrás A veces me pasa ni la radio A veces no A veces nada más A veces A veces A veces